La calle estamos ready Rompe, 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 let's go Mabu no se limita a la hora de romper su bumbum, la pulva más caliente que su raitru Deséñame si tienes la actitud, mami, dale go, dale go, dale go, go Tiempo, llegó el momento baby de perder el control, trabájame ese cuerpo más que yo te visto Sube ese temperamento, dame el movimiento, let's go, let's go, ya Rompe, 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 rompe Rompe, 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 rompe Uayuu Rompe, rompe, rompe aders Rompe, rompe, rompe fundamentals Go, 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 go Voy chillin' tranquilo, that's ride Buscando una gata que cae No encontras todo eso que trae Yo, baby, ¿qué es la que hay? Hoy, chile, tranquilo, that's right Buscando una gasta que cae No escondas todo eso que trae ¿Qué pasa, socio, qué es la que hay? Oye, wey, pensaste que este es un marreino Para el break, este guille de calpey Era un marwey, te no vende ni en eBay No da pa' na' conmigo, está frito, lady Que el swing, se le pega a todas las nenas Más que un g-trim, yo soy la pesadilla De todos los trin-trim, de hacer que acabo el magazine Conmigo no te la guille pa' del listerín Daríte Rompe, rompe, rompe Tien, guillado Rompe, rompe, rompe Ese fue el puñado Rompe, rompe, rompe Tien, guillado Oye, wey, wey, wey Rompe, rompe, rompe Break it down Rompe, rompe, rompe Tu ves, chino, guillado Rompe, rompe, rompe Break it down Let's go Manala, 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 na Nahala, manala, manala, nah Manala, 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 nah Manala, 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 nala, jam Ese fue el puñado Lahan vende ni en� acciones Dev partisan en mi Cable de su ejemplo Ele sayinaring situations ende jooo G-X Ese fue el puñado Conmigo y conmigo Gracias por ver el video